¿Sabías que las moscas no nada más existen para transmitir enfermedades? Tienen funciones importantes en la naturaleza como consumir cadáveres para evitar que se propaguen enfermedades debido a la descomposición de estos. Asimismo, sirven de alimento para infinidad de organismos debido a su gran número, otros artrópodos se alimentan de ellas como otros insectos y también las arañas, adicionalmente peces, anfibios, reptiles y aves. Hay también moscas depredadoras, las cuales ayudan a regular las poblaciones de insectos, incluso de otros dípteros. Adicionalmente, las larvas de algunas moscas eliminan a plagas tan molestas como los pulgones. Algunas otras son importantes polinizadores, aunque la atención la acaparan las abejas, las moscas también llevan a cabo tan importante función. Por último, las larvas de algunas especies de moscas son usadas para el tratamiento de recuperación de heridas causadas por amputaciones, consumiendo el tejido muerto y manteniendo en muy buen estado el tejido nuevo, haciendo con más efectividad que los tratamientos tradicionales de curación.